Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Les saludo para darles una actualización en la información de esta contingencia que estamos atravesando a nivel mundial, el coronavirus, la enfermedad que causa el COVID-19, y les quiero comentar, recordar sobre todo, que nos encontramos en la fase 3. Entonces, la fase 3 es la etapa de mayor contacto y de mayor preparación de la enfermedad, por lo que le estamos solicitando a todas las isleñas y a todos los isleños que nos quedemos en casa, pero que lo hagamos de manera muy seria y muy a conciencia. El ir a visitar familia que no vive con nosotros, o el ir a convivir con amigos, como a veces pasa, vaya, eso no es quedarse en casa, no es estar aislados, no es respetar la cuarentena, hay que quedarnos en casa constantemente y solo salir para lo más esencial. Hemos tenido, por supuesto, quejas de algunos ciudadanos por los retenes que se instalan a lo largo y ancho de nuestro municipio. Quiero decirles, amigas y amigos, que esto es con el afán de que se queden en casa, de que no estemos circulando. Por supuesto que no se hace con el afán ni de estorbar el paso, ni de violar las garantías individuales de libre tránsito, sino con el afán de que nos quedemos todos en casa. En todo nuestro país estamos en la fase de mayor propagación. Son semanas torales, son muy importantes. ¿Por qué? Porque si logramos frenar el avance de la enfermedad en estos días, es muy probable que salgamos adelante y salgamos de esta contingencia más rápido. Si todos colaboramos en esto, vamos a salir mucho más rápido y creo que es lo que todos queremos para después arrancar con el despegue económico tanto de nuestro estado como de nuestro municipio. También les quiero pedir otra cuestión. Hay amigos pescadores que están saliendo a pescar, lo cual no es una actividad que esté restringida, siempre y cuando se haga con las medidas de seguridad adecuadas, que no vayan muchos en una lancha. Y se recomienda también que no se haga buceo o estén bajando, sumergiéndose a extraer productos del mar que estén en el fondo. ¿Por qué? Porque esto nos puede acarrear otro tipo de problemas como descompresiones y cuestiones de este tipo que queremos evitar. ¿Por qué? Porque todos los esfuerzos del ayuntamiento y todos los esfuerzos de los trabajadores de la salud, del hospital, del hospital naval, que están haciendo un extraordinario trabajo, están enfocados en atender la pandemia. Entonces, amigas y amigos, quiero que seamos muy responsables, que nos quedemos en casa. Va a venir, por supuesto, otra ronda de apoyo alimentario, apoyado por el gobierno del estado, por el ayuntamiento. Pero es importante que nos quedemos en casa. Si hay alguna emergencia alimentaria, si hay alguna cuestión que sea urgente, pueden acudir a la oficina del IF, tanto aquí en la isla como en la zona continental, para hacerse alimentos. Entonces, esto ante una situación de emergencia. Mientras tanto, vamos a quedarnos en casa. Vamos a lograr aclarar la curva de la enfermedad. Lo estamos logrando, pero si salimos ahorita, no lo vamos a lograr. Entonces, si nos quedamos, si cumplimos con el aislamiento, vamos a salir mucho más rápido de esto. Y estoy seguro que juntos saldremos adelante. Muchas gracias. 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 Gracias.